Hola amigos y amigas en este vídeo te explicaré cómo puedes crear una cuenta de playstation 5 directamente con tu consola y por qué deberías de tener una cuenta en tu consola playstation 5 es muy sencillo con ella podemos hacer compras digitales en la tienda de playstation store y también suscribirnos a playstation now y por supuesto suscribirnos a playstation plus en sus diferentes versiones y membresías y también con la cuenta puedes crear un control parental en el caso de que seas padre o tutor por ejemplo yo tengo una cuenta que se llama youtuber suscríbete y yo soy el padre de familia y puedo agregar a diferentes usuarios ahora sí te explicaré cómo puedes crear la cuenta de playstation 5 en tu consola dice que pulses el botón de pc con el mando lo presionamos una sola vez y vamos a entrar a un menú principal el cual te da la bienvenida nuevamente a playstation si no tienes una cuenta de playstation presiona en más presionamos x con el mando a donde está el botón de más en este menú podemos agregar dos diferentes tipos de usuarios un usuario de cuenta de playstation network y el segundo usuario sería como invitado como te darás cuenta el usuario invitado se eliminarán los datos cuando finalices únicamente esta opción es para jugar un juego rápido o por ejemplo cuando vienen tus primos tus hermanos y quieren jugar con tu consola playstation 5 es decir con dos jugadores en este caso si conviene crear un usuario como invitado pero en este vídeo te enseñaré a crear una cuenta para playstation network o crear una cuenta desde cero vamos a ver cómo se hace el primer paso sería presionar x en comenzar presionamos x te debe de aparecer el acuerdo de licencia del software del sistema de playstation 5 presionamos hacia la derecha y presionamos x en acepto y después presionamos en confirmar presionamos x con el mando para crear la cuenta de playstation 5 en tu consola existen dos formas la primera sería presionar x a donde dice crear una nueva cuenta y también podemos agregarlo por medio del código qr ahí aparece un código qr con terminación 925687 únicamente escanea este código con tu celular y puedes iniciar sesión o crear una cuenta desde cero utilizando tu celular pero en este caso lo vamos a hacer directamente con la consola playstation 5 si ya tienes una cuenta de playstation 5 aquí te pide usuario y contraseña es decir tu correo electrónico y tu contraseña pero obviamente en este vídeo tú no tienes una cuenta de playstation 5 por lo tanto nos dirigimos a donde dice no tienes una cuenta crea una cuenta y presionamos el botón de x aquí vamos a seleccionar el idioma preferido dice español latinoamérica este idioma se usará para varios servicios de playstation por ejemplo si tú seleccionas otro vamos a ver otro país por ejemplo otro que sea de estados unidos por ejemplo y tú seleccionas otro idioma pues te lo va a dejar dependiendo qué tipo de país o región hayas dejado la consola entonces yo por ejemplo voy a seleccionar méxico en este apartado español latinoamérica después de que seleccionas tu país y región presiona x en siguiente en este apartado nos solicita la fecha de nacimiento día mes y año es muy importante nunca 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 inventes tu fecha de nacimiento porque posiblemente te lo vayan a solicitar en el caso de que tengas que restablecer tu contraseña es por eso que nunca debes de inventar tu fecha de nacimiento bueno de preferencia nunca la inventes yo por ejemplo lo voy a poner 29 de noviembre de 1996 y presionamos x en siguiente el siguiente paso sería agregar una dirección de correo electrónico válido por ejemplo yo agregué una cuenta que se llama playstation 5 nueva cuenta arroba gmail.com puede ser de gmail puede ser de yahoo puede ser de hotmail etcétera y vamos a agregar una contraseña dice que la contraseña debe de contener al menos ocho caracteres debe contener al menos los siguientes tipos de caracteres una letra número y símbolo no debe contener letras o números utilizados más de tres veces seguidas por ejemplo ahí dice bbb o 222 no debe de ser la misma contraseña que usas en otros servicios bueno eso es por seguridad y ahí aparece mi seguridad de mi contraseña dice que es alta tenemos que ingresar la contraseña dos veces y presionamos siguiente vamos a presionar x con el mando a continuación nos solicitan que agreguemos el nombre y apellidos por ejemplo yo puse neto lópez también puedes agregar por ejemplo tu apodo o tu user de facebook de tiktok o de cualquier otra plataforma también aparece la opción de recibir por correo electrónico recibir mediante notificaciones de la consola estas dos opciones si las quieres desactivar lo puedes hacer yo lo voy a dejar activado y después presionamos siguiente vamos a presionar x con el mando como paso siguiente nos solicita la ciudad por ejemplo yo soy de tulancingo pertenece al estado de hidalgo saludos a tulancingo hidalgo y después ingresa el código postal pues de la ciudad de tulancingo por ejemplo 43 600 si lo quieres inventar lo puedes hacer pero de preferencia agrega tu domicilio después de seleccionar la región presiona x con el mando en siguiente ya casi para finalizar nos solicita un avatar aquí podemos ver a spider-man y diferentes avatars por ejemplo ahí aparecen diferentes avatars los puedes seleccionar los puedes cambiar a tu gusto cuando ya los quieras por ejemplo yo voy a seleccionar a este spider-man presionamos x en cualquier avatar que tú prefieras dice aquí estás tú presionamos siguiente presionamos x con el mando en siguiente este paso es muy importante tenemos que agregar un id online por ejemplo ahí dicen las sugerencias audit inusado truenos tidema a enonave tú agrega el que prefieras recuerda que debe de ser disponible siempre tiene que estar disponible y obviamente tienes que tener conexión a internet para poder crear una cuenta de id online voy a ver si está disponible netolopez99 y presiona x en listo aparentemente si está disponible este usuario netolopez99 después seleccionamos siguiente vamos a presionar x en siguiente en esta opción vamos a modificar la configuración de privacidad mediante de elección tenemos diferentes opciones por ejemplo si tú eres una persona sociable dice me gusta maximizar mis oportunidades al conectarme ser visto y ser sociable por ejemplo jugador de equipo orientado amigos solo y concentrado o también lo puedes personalizar yo por ejemplo casi no soy sociable y le voy a dejar solo y concentrado presiona en cualquier parte que tú prefieras yo por ejemplo voy a seleccionar este que dice solo y concentrado presiono x privacidad solo y concentrado ahí aparecen las opciones presionamos aplicar presionamos x en aplicar recopilación de datos vamos a presionar en confirmar y continuar presionamos x con el mando personalizar anuncios según tu actividad aquí podemos leer la privacidad presionamos x a donde dice activar y continuar recomendaciones de compras personalizadas presionamos en activar y continuar presionamos x en esta parte aquí tenemos una documentación legal importante aquí lo puedes leer detenidamente ponerle pausa al vídeo para que puedas leerlo la verdad yo no lo quiero hacer en este momento porque sería muy tedioso el vídeo presionamos a donde dice acepto haz un clic en x y después presiona x con el mando de dual sense vamos a presionar x en confirmar ahora lo que tenemos que hacer es verificar la dirección de correo electrónico por ejemplo me enviaron un correo a la cuenta playstation 5 nueva cuenta arroba gmail.com voy a abrir mi cuenta de gmail me aparece confirmación de registro de cuenta a las 12 10 pm podemos ver ahí dice gracias por crear una cuenta de playstation para acceder a playstation 5 presionamos a donde dice verificar ahora una vez que se comprobó la verificación de correo electrónico ya podemos acceder al siguiente paso como recuerdas anteriormente había tomado mi celular porque me llegó un correo a playstation 5 nueva cuenta arroba gmail.com y validamos este correo una vez que hiciste eso ya podemos seleccionar la opción a donde dice se verificó mi dirección de correo electrónico presionamos x en este apartado verificar tu dirección de correo electrónico se verificó correctamente tu dirección de correo playstation 5 nueva cuenta arroba gmail.com aparece una palomita significa que ya se verificó correctamente la cuenta de playstation 5 ya podemos cerrar en este caso el navegador de internet o en este caso también podría ser la aplicación recuerda que lo debes hacer con tu celular también lo puedes hacer con una computadora en tu ipad o en diferentes aplicaciones por ejemplo yo estoy utilizando gmail la aplicación de gmail también puedes usar por ejemplo en el caso de que tengas un correo electrónico en hotmail o en yahoo proteger tu cuenta existen estas dos opciones que estás viendo exigir una clave de inicio de sesión para playstation 5 está desactivado vamos a activarla ahorita a continuación y después solicitar contraseña para finalizar una compra es muy importante activar esta opción ya la activé puedes apreciar que ya la activé es muy importante activarla porque cuando tú compras posiblemente te van a pedir una contraseña siempre te la van a pedir al momento de comprar es muy importante hacerlo si la tienes activada siempre te va a pedir una contraseña al momento de comprar por eso es muy importante tenerla activada siempre activada porque por ejemplo si la tienes prendida tu playstation 5 alguien puede hacer uso pues en este caso de las compras por ejemplo tus hijos tus primos tus familiares o también en el caso de que te hackeen la cuenta también te van a puedes pedir una contraseña por eso es muy importante activar esta opción la primera opción dice exigir una nueva clave de inicio de sesión para playstation 5 está desactivado presionamos x exigir una clave de inicio de sesión para playstation 5 aquí podemos introducir una clave puedes ver diferentes números por ejemplo 1 2 3 4 5 6 hasta el 0 por ejemplo tú puedes ver que el 1 significa izquierda 2 significa arriba 3 derecha 4 abajo 5 r 1 6 r 2 significa que con el mando puedes crear una contraseña ahí puedes crear pues utilizando en este caso los botones del mando dual sense por ejemplo yo voy a seleccionar 4 veces hacia arriba significa sería 2 2 2 2 4 veces 2 1 2 3 4 4 veces hacia arriba significa 222 1 2 3 4 ahí está mira ya ingresé una clave de inicio de sesión para consola playstation 5 utilizando el mando es muy importante activar estas dos opciones después de eso presionamos aceptar presionamos x como anteriormente había hecho el vídeo de verificación en dos pasos en este caso lo voy a omitir por eso voy a presionar x a donde dice hacerlo más tarde presionamos x en esta parte en el pasado vídeo te explicaba cómo puedes agregar un número de teléfono móvil te lo dejaré en las tarjetas o en la descripción de este vídeo seleccionamos hacerlo más tarde presionamos x creación de cuenta completada vamos a darnos un aplauso amigos porque creamos la cuenta de playstation 5 de manera exitosa puedes ver tu avatar te aparece en nombre de usuario por ejemplo neto lópez y presiona x en aceptar podemos ver que la cuenta ya se creó dice la familia en playstation presionamos aceptar presionamos x y ya podemos ver que la cuenta de playstation 5 ha sido creada con éxito espero que este vídeo te haya servido ya sabes cómo puedes crear una cuenta de playstation 5 desde cero paso a paso comparte este vídeo con sus amigos sígueme en redes sociales como neto lópez mx nos vemos en otro vídeo muchas gracias y recuerda suscríbete comenta dale like mira los vídeos que aparecen a continuación posiblemente te interesen míralos 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 te obligo a que mires estos dos hermosos vídeos adiós suscríbete